Dime quién, 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 te ha traicionado Dime quién, dime quién Amigo, sígame una copa Esa copa llena, quiero emborracharme Amigo, sígame una copa Esa copa llena, quiero emborracharme ¡Salud, salud! Ella me ha despreciado Todo mi cariño Y se fue como otro Ella me ha despreciado Todo mi cariño Y se fue como otro Me ha despreciado Y se fue como otro Si por pobre te desprecio Deja lo que se vaya El oro, la riqueza Todo se acaba Vamos, guaitita Ahora sí, goza que goza Para la vida Vámonos, chichi, por Buenavista Tampoco quemado Pelino Y nos vamos a... Amigo, ya no me interesa Amigo, ya no me interesa Lo que diga la gente Si yo ando borracho Amigo, ya no me interesa Lo que diga la gente Si yo ando borracho Ella me ha despreciado Ella me ha despreciado Todo mi cariño Y se fue como otro Ella me ha despreciado Todo mi cariño Y se fue como otro Me ha despreciado Y se fue como otro Ay, qué lindas están las chicas La rebelde del amor ¡Vámonos, chiquitas! ¡Uh, uh, 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 uh! Siempre con un bolquete de guayua Para que nunca te olvides Y así te molestes ¿Sí o no? De los flores Y así ¡Eso! ¡Toma! ¡Toda la vida! Siempre de la mano Con Joccia Producciones En las cantinas ando tomando En las cantinas ando bebiendo Tan solo quiero, quiero olvidarme Tantas promesas que tú me diste Falsas promesas que tú me diste En las cantinas ando tomando En las cantinas ando bebiendo Tan solo quiero, quiero olvidarme Tantas promesas que tú me diste Falsas promesas que tú me diste ¡Toma, Cheico y Cleber! ¡Toda la vida! Y nos vamos recorriendo los caminos de Lucanas Sucre Sacardo Vilca, Suabán Cangayó Huabanga ¡Ey! 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 ¡Eso sí! La mejor calidad La experiencia Con su estilo Lugia Producciones Ay, ay, ay